La temperatura en Lima, 20 grados, Puno, 10, Chiclayo, 23 grados, 10 de la mañana y 4 minutos. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que el toque de queda durante fiestas navideñas y fin de año empezará a las 11 de la noche, tras confirmarse 12 casos de la variante Omicron en el Perú. Se ha conversado ayer con la Premier, hemos conversado para disminuir el aforo en distintos establecimientos. Ustedes saben que en la mayoría habíamos ampliado el 80%, esto se va a reducir al 60%, por lo menos. También se va a establecer el toque de queda en todo el país a partir de las 11 de la noche, no va a ser a la 1 de la madrugada, va a ser a partir de las 11 de la noche. Y estamos, esto va a ser, no, esto va a ser para la fiesta, para Navidad y para Año Nuevo, en este momento. Por otro lado, el ministro Ceballos afirmó en exitosa que todas las personas que acudan por su tercera dosis de refuerzo recibirán la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Vas a ir a vacunarte y te van a poner Pfizer. Así es. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que tendría que ocurrir desde hoy para los que tengan más de tres meses de haberse puesto la segunda dosis. Exactamente, disminuimos la posibilidad de contagiar y la posibilidad de contagiarnos. Esto, en primer lugar, que quede absolutamente claro para todo el mundo. Y hay que cerrar, por favor, la segunda dosis. En comunicación con exitosa el periodista chileno, Néstor Aburto, indicó que no se tenía previsto una diferencia de un millón de votos a favor de Gabriel Boric en la segunda vuelta. Que todo indicaba que Gabriel Boric se iba a imponer sobre José Antonio Castro, pero todo era dos puntos, tres puntos máximo. Esto eran 120.000, 200.000 votos de diferencia, nunca un millón de votos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la primera explicación es que la sensibilidad del discurso de Gabriel Boric. Segundo, un tema generacional de alguien joven que ya corresponde a las primeras o segundas familias profesionales, finalmente logró tener esa sensibilidad para convocar un millón de personas más que la ERE. En el ámbito regional estamos con Lourdes Calla desde la región de Puno. Contigo, Lourdes. Buenos días, información en vivo. Tres muertos, un herido y cuatro desaparecidos dejó hasta el momento la caída de una combi al río Inambari en la ruta Alto Inambari hacia el centro poblado Pampa y Anamayo en la provincia de Sandia. El vehículo de matrícula Z6A 732 era conducido por Braulio Vallejos Ticona, de 20 años. Los transportistas, ronderos y la policía pudieron recuperar tres cuerpos sin vida correspondientes a las personas de Carmen Vallejos Toledo, de 60 años, Leonardo Colque Zúñiga, de 85 años, y Javier Paredes Famani, de 60 años. Además, rescataron con vida a Victoria Tomalino Gómez, de 62 años, quien fue llevada al centro de salud de Alto Inambari. Según las autoridades, esta mañana se debe continuar con la búsqueda de cuatro personas desaparecidas, entre ellos el conductor de la combi y un menor de edad. Desde Puno, informó Lourdes Caña, para Exitosa Perú. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Contralor investiga a Castillo, luego que revelaran reunión del presidente con empresario en Palacio de Gobierno. 10 de la mañana y 8 minutos. Continuamos con Nicolás Lúcar.